¿Qué es el sistema de pensamiento? El campo de refugiados, de desplazados, de tránsito, de trabajo, de internamiento, de reclusión. El campo de concentración. El campo de exterminio. Aquí, a que no lo parezca, es el lugar de un campo de exterminio. La mirada del testigo ve y desvela lo que el ojo del ciudadano contemporáneo nos sospecha. Que nuestro presente está construido sobre cadáveres y escombros. Sobre los vencidos de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!